¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh, that's it! ¡Yeah! ¡Dale, Alexa! ¡Go, Alexa! ¡I'm filming! ¡Go, Alexa! ¡Go, Alexa! ¡Go, Alexa! ¡Go, Alexa! ¡Go, Alexa! ¡Get after Maria! ¡C'mon, Wade! ¡Follow, follow, follow! ¡Good job, Nick! ¡Follow, Michael! MountWERMe ¡Viva uno! ¡ Business Teams off, YouTube! ¡Go, Alexa! ¡NewsT ! ¡ Monster etwas! ¡Le invent Center! ¡He estoy mirando a millet! ¡He in the hell in! ¡Le inventivojd! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Nice drive, bueniceoso lengüe. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Come on Alexa! ¡Come on Alexa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No way! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Galma, mirey! ¡Es increíble! ¡Gracias!